de la ciudad de la ciudad de como les amanece bueno estoy aquí en el estudio carolina está por llegar en un rato pero bueno estamos bien afortunadamente usted como ha sido sabemos que han tenido un proceso de gripe le veo bien le escucho mucho mejor porque tenía problemas en la garganta así que la verdad que muy feliz de que este se ha resultado al final de su tratamiento sí bueno realmente me dio una gripe creo que la más fuerte que me ha dado mi vida que esa influencia que anda durante el proceso gripal me hice dos pruebas pcr y ambas resultaron negativas gracias a dios pero la gripe es muy 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 fuerte hay que evitarla también entonces la verdad que estado tumbado bueno te consta que ayer casi ni se me entendía la voz así es pero un tratamiento que me indicó el doctor evangelina soler neumóloga es reaccionado rápidamente a la medicación así que aquí estoy qué bueno prefiero no no ir presencial todavía no por cuidado pero ya veremos cómo se desarrollan las cosas así es usted bueno ha visto el incremento de casos de cómic en el país las filas en las filas de gente incluso dejándose sí antes de que entremos en el cómic quiero recordar que hoy es el día del poder judicial es interesante la situación actual porque ustedes saben que ese día se celebra con un acto solemne en la suprema corte de justicia al cual tradicionalmente asiste el presidente de la república y la cabeza de todos los poderes supongo que hoy no será diferente y el presidente de la suprema corte de justicia sigue siendo el mismo que había antes porque tiene varios años para estar ahí por ley y ustedes saben que es un dirigente del partido de la liberación dominicana sin embargo siempre hago una salvedad que creo que es justo hacer y es el hecho de que no su proceder no ha sido comparable al de sus predecesores políticos que estuvieron allí y parece que no baja rayas a jueces porque se ha visto por ejemplo en los procesos en los expedientes de corrupción que no solamente ha sido correcto el trabajo del ministerio público sino también de las adjudicaturas que no son jueces nombrados en el actual gobierno ninguno de ellos así que es interesante vamos a ver siempre él en la cabeza del poder judicial en este caso el magistrado jenri molina jenri molina siempre elige un tema atinente al desenvolvimiento al desempeño del poder judicial y vamos a ver cuál es su tema en el día de hoy de manera que la verdad es que si ha habido un cambio en este país ha sido en la justicia el pueblo dominicano está viendo por primera vez que se investigan los actos de corrupción y se llevan a los tribunales por primera vez obviamente hay un grupo al que eso no le gusta ni le parece bien pero este pueblo salió a las calles el año del 2020 y desde el 2019 y hasta un poco antes este pueblo salió vestido de verde a las calles a reclamar justicia independiente y estamos viendo lo que se puede hacer y lo que estamos viendo satisface no por qué se trate de un ajuste de cuentas a los que estaban antes sino porque no solamente termina con la noción y la atmósfera de impunidad sino que además queda como advertencia a los de ahora de hecho ha habido ya casos judicializados de ahora algunos ya sancionados por decisiones judiciales pero ya veremos cuál es el tema que desarrollará hoy en el acto el presidente de la suprema corte de justicia ante la presencia de los cabezas de los poderes ejecutivo y legislativo por cierto en el legislativo hay muchas cosas 50 en este momento que trataremos un poco más adelante sí pero vamos entonces si yo quería comentarle porque a fin de cuentas la gente tiene una idea de lo que es la justicia alcanzar justicia es relevante que exista ese tercero imparcial que juzgue que determine que le dé a cada quien lo que le toca este día que es día del poder judicial decir que primero la judicatura el conglomerado de jueces tiene un gran desafío porque hasta ahora los casos de corrupción por ejemplo que son casos muy relevantes que tienen que ver con la vida de la gente cuando usted ve lo que ocurría por ejemplo con los medicamentos de alto costo que un tipo se colocaba ahí ganaba un siendo intermediario de una empresa que estaba en el país eso y que ese señor era el hermano del presidente de la república entonces los hilos del poder no tenían posibilidades no había posibilidades de que fueran juzgados nunca vamos a ver lo que pasa con la estructura cómo van esos casos cuando poniendo a prueba yo creo que lo más importante son las pruebas lo más relevante son las pruebas que se documenta y cuando eso llega independientemente de todo lo que se dice vamos a estar pendientes porque creo que ningún juez se atreve a decir ante una cosa tan evidente tan obvia esto no pasó pero decir que aunque el día del poder judicial bueno pues decimos el poder judicial la gente piensa en la justicia el presidente de la suprema hablará de justicia siempre se habla de equidad se habla de respetar derechos fundamentales y demás quiero decir para la gente que interviene en toda la red judicial de este país decirle a los ciudadanos en el más recóndito de los parajes de este país usted no tiene que pagarle nunca dinero a ningún juez y usted no tiene no tiene por qué pagarle nunca dinero para que se le conozca un proceso se le favorezca a un fiscal recientemente un fiscal izador de la provincia del seibo se quería cobrar dinero por una gestión por la que no tenía que cobrar dinero de hecho recibí un audio bastante inquietante donde la la persona incluso manifiesta hay varios casos quisiera decirle a los seibanos y decirle a la gente que esté en ato mayor en asua o en cualquier rincón frente a ese caso que ustedes jamás tienen que pagar un dinero a ningún fiscal a ningún juez por impartir justicia sé que hay una investigación abierta respecto al caso que refiero hay una investigación abierta y quiero alertar a todo el cuerpo del ministerio público si bien es cierto que en este momento estamos concentrados en casos grandes la justicia y la cotidianidad de la gente se construye día a día en sus parajes en sus pueblos en sus casas en sus vidas y que eso no es admisible y decirle sobre todo a los ciudadanos que si a usted le pasa eso denuncie existe mecanismo para denunciar usted viene a la procuraduría general de la república usted se va al al poder judicial usted denuncie porque no puede ser o sea nosotros hoy estamos cantando y diciendo bueno estamos muy bien pero en la práctica hay gente siempre que trata de salirse con la suya y bueno quise decir esto porque la verdad es que es agobiante las manifestaciones de corrupción hay gente que no aprende y dicen que nadie aprende a cabeza ajena pero quizás en una cárcel aprenden este tipo de cosas no se puede dejar pasar paso con usted bueno eso es correcto y ojalá que la gente se acostumbre a esta nueva situación que se puede denunciar que no hay temor de que usted vaya a poner la denuncia contra uno que parte de la trama y efectivamente ese caso que tú te refieres son un fiscal pidiendo dinero para algo que tiene que hacer lo que es su obligación y un caso que fue denunciado que está siendo investigado bueno pero vamos entonces a la situación sanitaria el micro ha encendido las alarmas en el mundo entero en los diferentes países las autoridades han tenido diferentes formas de abordarlo por ejemplo en países como cánabas por ejemplo está todo cerrado todo 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 está cerrado no hay bares abiertos no hay restaurantes abiertos no hay chercha ni bibliotecas nada está abierto todo el mundo está confirmado otros países como israel tiene una política de que bueno como el omicron hasta ahora ha demostrado no ser tan letal como las demás sepas pero sí muchísimo más contagiosa algunos se entienden y ojalá que tengan razón porque si no la consecuencia serían funestas entienden qué es bueno dejar que la gente se contagie que no muera que no necesite cuidado intensivo ni intubación ni nada de eso y así se avanza en la inmunización realmente es una jugada que yo no sé qué tan peligrosa es pero la verdad que cualquiera lo piensa bien en nuestro gobierno parece que está en esa onda no lo dice ni lo va a decir pero parece que piensa que piensa en eso mismo aquí opera mucho un factor económico también sucede en israel que el turismo es una fuerza económica enorme como ingreso de divisas al país se sabe que israel es una zona de mucho peregrinaje de muchas visitas del turismo sobre todo el turismo religioso pero turismo en general también y bueno el turismo ha tenido resultados en el 2020 realmente positivos más adelante tenemos una información de que diciembre pasado del 2021 rompió récord como un mes cualquiera en entrada de turistas más de 700 mil creo que el 728 mil turistas eso lo veremos más adelante entonces si tiene una importancia muy grande pero cuál es el riesgo tiene esos riesgos medidos las autoridades uno no lo sabe porque eso no ha sido explicado abiertamente así que nos mantendremos a la expectativa a ver lo que ocurre pero la verdad es que se ha disparado la tasa de contagios de contagios y ahora hay mucha gente que deseamos eso a mi de eso así característico de muchos dominicanos es nada es nada a mí no me da eso etcétera de repente han abierto los ojos cuando ven que en cada familia hay varias personas con historiales entonces hay una demanda enorme de pruebas la de antígeno yo no sé ni para qué hacer la que hay que hacerse la pce y quiero decir esto el hecho de que no haya suficientes pcr disponibles para el que no tiene con qué pagar es grave es grave ese es el cuestionamiento más grande al sistema de seguridad médica que tenemos de seguridad de salud que tenemos porque si un sistema de salud no tiene respuesta para las necesarias pruebas que sirven para saber quién está infectado y quién no a fin de atender al que lo está si no si el sistema no da para eso entonces un fracaso entonces no da para nada el que tiene que sacar de su bolsillo unos miles de pesos señores cuando aquí el salario mínimo está algo en algo más de 10 mil pesos nadie se va a gastar su salario en una prueba en una prueba pcr entonces si el sistema no tiene respuesta para eso el sistema sencillamente no sirve esto no hay que darle vuelta ni lograrlo ni buscarle matices no sirve no sirve y si el sistema no da para eso es mejor dejar ese sistema tan claro como eso la variante ómicron se ha extendido por todo el territorio de las pruebas que se realizaron ayer se detectó señores en el 85% de las pruebas realizadas porque se detectaron 5200 un caso pero lo que da una idea del problema no es el número absoluto del 5.201 es cuántas pruebas se hicieron lo que da la dimensión es saber que esos 5.201 son el 85% de los que se le hicieron la prueba eso es una cosa que no se había visto en ningún momento de la pandemia ni se había visto antes en nada de manera que eso se está registrando en las últimas 24 horas mucha gente repito ahora de repente dice ah pero la cosa de verdad y esto plantea es decir aquí que se pueden hacer todas las actividades deportivas que se pueden hacer conciertos en concentraciones religiosas el juego de pelotas fiestas bueno cuando usted comienza a ver que en toda la familia hay una cantidad de gente detecta lo de lo de las clases presenciales tiene que plantearse si bien ya prácticamente estaba dibujado como una política del gobierno abrir 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 estamos hablando de niños de niños y en este caso creo que la ADP y muchos que han expresado su preocupación tienen razón más vale esperar un poco antes de volver a las clases presenciales vamos a ver vamos a ver estas imágenes en el transporte de pasajeros no hay medida de protección miren miren estas imágenes en paradas de autobuses que hay hay mucho movimiento de personas no se respete el distanciamiento no se exige tarjeta de vacunación miren cómo está todo el mundo hay hay una mascarilla en ese grupo bueno en este se ve la de un policía y otro señor mediante señor hablando supongo que el reportero tiene una mascarilla puesta pero aún así es un riesgo wow esa es la realidad que estamos viviendo eh y por otro lado eh las autoridades penitenciarias cerraron cuatro cárceles por aumento de el COVID-19 eh hay más personal penitenciario que eh que internos contagiados esa es una de ellas bueno está la victoria y un par de cárceles más eh detectaron con COVID-19 a 130 miembros del personal penitenciario y a 67 internos eh con el alto riesgo que hay en un recinto en cualquier recinto penitenciario porque están confinados allí eh y por otro lado eh el ex presidente leonard fernández que ayer informó que dio positivo al COVID-19 eh dice que se aisló que pero que se siente bien eh por fortuna eh 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 formuló críticas duras a la actitud del gobierno en este momento eh eh ahí lo ven ustedes ahí lo vieron eh que no hay cama suficiente que en fin eh una situación eh de poco control eh es la realidad en este momento eh y el presidente del colegio médico San Encava eh afirmó que el presidente Abinader está mal asesorado eh con esa nota entonces nos iremos a la pausa el presidente Luis Abinader criticando el accionar del gobierno frente al actual panorama que ha generado la nueva variante del COVID-19 hoy decía Pedro Radanón Gervésus que es quien preside la Organización Mundial de la Salud que es un craso error seguir diciendo que el Omicron produce una enfermedad leve señaló que el presidente de la república ha sido muy permisivo y complaciente en medio de un contexto en el que los contagios continúan en aumento progresivo y llamamos la atención del doctor Mario Lama en el hospital Neyaria no le están aceptando las pruebas de COVID a los médicos sino la que ellos mismos hacen y sucede que esos resultados se dan tres a cuatro días y los médicos tienen que trabajar bajo condiciones de contagio indicó que a fin de mantener la dinámica económica del país el gobierno no refuerza las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas nadie ha dicho que retornemos atrás aquí hay un 54% vacunado en el 2020 no había nadie lo que le estamos pidiendo es es difícil ser más enérgico es difícil decirle por ejemplo a las ARS formen parte también de este sacrificio que están haciendo los médicos y el pueblo dominicano ¿cuál es el sacrificio que están haciendo los laboratorios y las ARS? Para Telenoticias, Gregory González ¡Gracias!